¡Eso! Estamos al aire de regreso y ahora sí le damos la bienvenida a Kim Lu. Aplausos, aplausos para Kim. Bien, hombre. Bienvenida. Gracias. Así va, señorita. Bienvenida. Bienvenida, Kim. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros de Música Registrada. Nos encanta tenerte. A mí me encanta venir acá. Eso. Me parece que te gusta venir acá a compartir con todas las personas y con nosotros también. Sí, sí. Y nos trae ahí sorpresas, ¿verdad? Nos trae sorpresitas, nos trae sorpresitas para la gente. Ya les vamos a estar contando más adelante, pero les vamos a dar un piquetazo para que se empiecen a animar por ahí, ¿verdad? Sí. Está de regalito, así que ya les vamos a estar contando cómo pueden ganarse estos CDs, ¿verdad? Sí. Es el CD completo. Completo. Tiene ahí You Said Me Free, tiene para adelante. Qué bonito. Y esta autora. Tiene You're in Love. Sí, ahí todos agarramos uno. Mira todos los que traen. ¡Ay! Y a todos los que traen. Segundo que me los viven. Es mi vacuum. Y sí, viene autografiado, trae el autógrafo de Kim Lowe así en marcador, así con un color bonito. Plateadito. Un color así plateadito para que ustedes lo puedan tener de recuerdo. Me fascina. Sí, me encanta, muy bien. Felicidades. ¿Esta es tu producción discográfica entonces? El primero, sí. Eso. Que de eso ya estuvimos escuchando y tuvimos varios videos, pero yo quería y creo que con José nos hicimos de acuerdo hacer un pequeño especial para Kim porque ya que tiene tantos videos, ¿verdad? Sí, ya tengo cinco, creo yo. No tengo tu opinión. No tengo tu opinión. No tengo tu opinión. Está el navideño. Sí. Ahorita en el horno está y entonces... Cinco, ya sí al aire en el YouTube. Cinco. Ya se vienen más. Ah, me parece, me parece. Eso me gusta. Es una chica arrecha, además. Yo no sé, José, si tú sabías, la gente, algunos que no se pierden en el programa, lo saben. Pero Kim también es súper pila con todo eso de la repostería. Sí. Es cierto, es cierto. Para el Día del Cariño, que fue hace un par de semanas o días, sí, ¿verdad? Nos trajo a regalar un poco de su repostería, ¿verdad? Unas galletitas. ¿Pero qué? ¿Te gusta hacer galletitas? Me encanta la repostería, la verdad. ¿Ah, sí? Pero, ¿ya fue el evento o todavía no? No, todavía no. Todavía no, todavía no. Contándonos un poquito de este proyecto para que la gente esté también enterada de este proyecto en donde vas a poner no solo tu nombre en alto, sino también el de Guate. Sí. Pues me voy a concursar en agosto, como el 23 más o menos, a West Palm Beach, porque es tu cumpleaños. Sí, caballo. A West Palm Beach. Ajá, en un concurso de cocina que se llama Junior Chat. Sí. Y ahí te vas a hacer un postre. Un postre que ya dijimos con Ariel que la vamos a presentar y te invitamos. Y hay que saborearlo primero porque uno tal vez puede servir de apoyo. Ah, mirá, sí está bien rico. Sí, mirá. Sí, mirá. Sí, está bien rico. O está bien feo. Ah, sí va. Le podemos usar un poco más azúcar. Sí, me parece. Otra vez. Es que, pre-chef, dijiste que no. Junior. 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 Esa es antes del top chef. No, eso es por la edad, ¿no? No, eso es por la edad, ¿no? Los que ganan por ahí, entonces después ya pasan a... Sí, Junior creo que es porque son, somos... Menores de cierto edad. No, estamos ahorita... Educando. Iniciando. Iniciando, ajá. Ah. Estamos todavía en clases, entonces por eso se llama Junior. Ajá. Entonces, ¿tú estudias para...? Chef. Bueno, yo ya me gradué, la verdad. Ah, qué bien. O sea. No, no, no. Yo ya soy tu, a una chef. Hello. Hello. Ah, está bien. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar? ¿Lo dulce o lo salado? Lo dulce. ¿Ah, sí? Sí. Me parece, me parece. No, si es una chica llena de sorpresas, también puede hacer sushi, también puede hacer malabares y puede hacer tragos. ¡Hombre, José! ¡Qué completa! Aquí tenemos una cajita de sorpresas. ¡Qué completa! Está bien, ¿verdad? Me parece, me parece. Bueno, a ver, Kim, entonces, contanos un poco... De todo esto que se viene, todos estos nuevos proyectos que traes, aparte también esto fuerte que quiero, ¿no? Te va a tener bien nerviosa lo del Junior Chef. Sí, la verdad que sí. Pero, ¿qué más tenés? Como Kim, luego esa chica que nos canta, esa chica dulce, con esa sonrisa, con esa voz angelical, ¿qué más nos trae? ¿Qué más nos trae de sorpresa? Pues, ahorita en verano les traigo una sorpresa, una nueva canción para verano, así movida, lo que está ahorita de moda, ¿verdad? En español. Ajá. Mira, y podemos saber un adelanto tal vez del nombre o de qué trata, va a tener video. ¿En qué te inspiraste? No, son muchas preguntas. La verdad es que la letra... Pero como una que nos cuente y ya tenemos el chisme de hoy. La verdad es que la letra todavía no está definida muy bien, pero sí habla mucho de la party, de verano, del sol, del mar, de todo, de todo eso alegre. Me parece. Y el ritmo es así... Así... Es como... Sí, es bailable dance, cabal. ¿Verdad? Sí. Es como medio pop dance. Creo que... ¿ С a quién está bien? Qué me lee la mente. Sí, tú que estás estudiando telepatía. Sí, sí. Es pop, es pop dancing medio electronicoso, así. Sí, la verdad es que sí lo adivine. Sí. Como una voz femenina... La voz principal es femenina Entonces esto más o menos ¿Para cuándo va a estar? Para que la gente ya sepa cuándo lo puede tener En marzo En marzo de una O sea ya en días Ya casi terminando el mes de febrero Como si nada se pasó Bueno Kimi hablando de fiestas Y de música que se puede bailar Vamos a presentar el primer video Un videito, no es el primero tuyo Pero es un video que se puede bailar Que se puede bailar, que nos prende Que nos pone en ambiente Y que a la gente le ha gustado bastante Porque aquí si lo estuvieron pidiendo bastante Así que lo vamos a poner Este es Kim Lu con Dance All Night Ahí me estaban preguntando ya en el Facebook Eric Eliezer Que como se llamaba esta canción Así que ya le pusimos Dance All Night Por favor, como se llama esta canción A ver Kim, porque aquí tenemos a la doctora de esa canción Se llama Dance All Night Esa hombre Y esa la, tú la escribiste con tus amigos Con mi hermano Ah, con tu hermano Con mi hermano Que se llama Ken Ahí está Es el novio de la bar El novio de la bar Alá No puede ser la bar Es la hermana Y esa era así Esa es Susana Y lo grabaste aquí en Guate Porque parecía una discoteca De nivel internacional No, se me entiende Ay, si toda la gente sabe que discoteca es Y la gente que está viendo ahí son bien carronteros Esa toma de al principio Que salen todos los carros y todo Los Ángeles Sí, va a Los Ángeles Mi ángeles Si querés, si querés podemos platicar un poco acerca de la producción del video Si querés, si querés compartirnos un poco Sí Ah, no, sí Estuvo a cargo de la dirección de Sergio Valenzuela Ajá Que es un creativo pues muy talentoso Igual que pintor aquí en Guatemala Y pues estuvo cargado también de Fernando Sánchez Y fue en una discoteca muy famosa Ajá De aquí en Guatemala Me parece Que de plano tú fuiste ahí también Ah De plano tú un día fuiste Algún día Sí, de plano un día estuve por esos rumbos Y pues salen casi todos mis amigos ahí Ah, de verdad Ajá Hiciste una convocatoria así a nivel A nivel de todos tus amigos Y dijiste un Cháven ese Y después hubo party Ah Ah Por eso fue que llegaron Por eso fue que se quedaron Ajá La razón por la que llegaron fue porque Chicas hay party, después hay cámaras Sí Cabal Está bien, me parece, me parece Interesante cómo se van formando ahí las producciones A ver, Kimi, y hablando de amigos Qué tan difícil es tener amigos cuando ya te volvés una persona famosa Porque por ahí empiezan algunas envidias Y hay gente que dice Ay, no, pero es que la Kimi ahora que canta Y que sale en la radio ya no le habla uno O no Pues yo no sé si dirán eso Porque a mí tal vez no me lo dicen Pero No, la verdad es que mis amigos sí me apoyan un montón Sí es cierto que ya casi no los miro Porque Porque que tenés la agenda ocupada Pues no tengo ocupada pero No, no tengo ocupada Ellos son ocupados ahora No, no se me quedan No, no, pero sí Ahora tu vida cambió un poquito Sí, pero Te invitan a música registrada Y tienen sus videos Sí, la verdad es que es un poco difícil Pero es lo que me gusta hacer Entonces creo que había que escoger un poco entre mi sueño Pero ellos entienden Pero no Te acompañan de repente Supongamos que tenés algún concierto en algún colegio Que recientemente cantaste ahí en un colegio Sí, en mi colegio Ah, esa es la verdad Sí Está bien, está bien Y te acompañaron me imagino No, mi mamá y mi papá Nada más Ah, está bien Sí A ver, contame un poco acerca de cómo estuvo ese concierto Estuvo muy bonito Casi los que más me aplaudían eran los niños chiquitos de primaria Entonces ¿Ah, sí? Sí, estuvo bien bonito Es como mi segunda casa pues Porque ahí es donde yo crecí, ¿verdad? Estuvo alegre ¿Y estudiaste ahí toda tu infancia? Sí ¿Adolescés? De tercero a primaria Hasta quinto a chierazo ¿Ah? ¿Parentes años? Sí ¿Todo, todo? Ah, sí Está bien A ver, y yo, bueno Pero la pregunta al final era Entonces ¿Por qué es que no puedes, digamos Dedicarle tanto tiempo a tus amigos? Creo que si no estoy en entrevistas o cosas así Estoy más que todo en el estudio Escribiendo canciones O en el piano Entonces sí es un poco difícil Pero Pero cuando les dedicas, digamos ¿Qué haces? Digamos, ay, bueno Vamos a juntarnos a comer Porque tengo tiempo para almorzar ¿O no? Ah, cuando me junto con ellos Les dedico todo a ellos Pues, o sea Sí me gusta estar con mis amigos Entonces vamos a comer O en casa a ver películas Y a bailar Y hablando de comida ¿Cuál es tu comida favorita aquí? Sí, que por ahí pregunto, ¿verdad? El sushi ¿De verdad? Esa es tu comida favorita de todos ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál? Así va ¿Todos los sushis? Todos los sushis crudos ¿Los que tengan qué? Me gustan más los que tienen salsa de anguila Ah, y los dulcitos Ajá, los que son dulces Me parece Qué rico Muy bien, muy bien Ya lo saben entonces La comida favorita acá de nuestra Kim Lu ¿Es el sushi? Y de Susana también Por si alguna vez de repente Yo también Por si alguna vez de repente participan en el ¿Quién es? ¿Verdad? La tienen que ir conociendo Sí, tienen que saber Porque después les damos pistas Y no saben quién es Entonces sí Comida favorita de Kim Lu El sushi Sí Más que todo el de anguila Ahí está El de anguila El de salsa de anguila Así, ha sido un dulcito Sí, el de salsa de anguila Ahí está Muy bien, muy bien Bueno, Kimi Y ya hablando de todo esto Se viene Ahora vamos a presentar un videíto Que creo que es el más reciente Sí Es una canción que creo que la puedes poner En tu carro cuando vas con tus amigas Y creo que también por eso el video es algo así Ajá Contanos un poquito de Saturday Que es el video que vamos a presentar Contanos un poco de dónde surge la idea De este video La canción, la letra Te ayudó tu hermano también Contanos de todo Pues es una canción Es un mashup Que es lo que está ahorita de moja Que se puede ver en programas como Glee o Smash Que es Ah, dos canciones Dos canciones juntas De otros géneros O diferentes años En este caso yo usé el piano de Chicago De Saturday in the Park Que es un poco más oldie Y lo mezclé con el hip hop Y esta idea ¿Cómo te surgió? O sea, ¿fue tuya? O digamos Te sentaste con tu hermana y dijimos Ay, vamos a esa mierda No, esa idea sí fue mía También de mi papá Porque mi papá es el que me Me inculcó a la música De los años setentas y ochentas Entonces Fue una unión muy bonita Pero la letra y la melodía Es totalmente diferente a la original Ah, está bien ¿Y sos fan de Glee o no? Yo soy fan de Glee ¿Te gustan las canciones? Hoy es Glee Hoy sale un episodio Entonces Hoy lo dejo bajando Y mañana lo miro Está bien, me parece Me parece Te gusta ahí verla De repente Cuando mezclan ahí Canciones de Bon Jovi Me encanta Está bien Y cuando meten a los artistas También estuvo Ricky Martin El de Ricky Martin Estuvo increíble Sí Cantando sexy a Nai No, está bien, va Sí Todo chistoso El perfecto Bueno, está bien Entonces démosle ahí al video Vamos a poner el video Y luego ya nos contás Un poquitito ya de la producción A ver, presenta La cámara es tuya Presenta ahí el video De Kim Lu Dale tú Bueno, les presento A todos los amigos Que están viendo música Registrada Mi nuevo videoclip Que se llama Saturday Y es una canción muy contagiosa Así que espero que les guste Es el más reciente entonces Es el más reciente Y uno de mis favoritos La verdad Está bien movida la canción Está como para Cuando vas a la playa También la puedes poner También O cuando te estás cambiando Con tus amigas Antes de la vida Antes de la vida Antes de la vida Me parece A ver, nos estabas diciendo Este video Es aproximadamente Finales de enero Principios de febrero Que lo lanzaste Así que los chicos Ya pueden pedirlo Si quieren por ahí Que estén en el top 5 ¿Verdad? Si, si Hagan que lleguen Muchachos Saturday de Kim Lu Tíganlo en nuestra página De música registrada Y con mucho gusto Pues ahí Puede ser que vayas Calando poco a poco Las televisiones del top 5 ¿Verdad? A ver, Kim Contame ¿Tú cómo O dónde te inspira Más escribir tus canciones? ¿De repente En algún escenario Botamanseco Como la tigua O aquí en tu casa? No, la verdad que En mi cuarto ¿Ah, sí? Sí, en mi cuarto ¿Y alguna hora específica del día? ¿O de repente son las 2 de la tarde? Sí Se me ocurrió Esto rima con esto Y fue La verdad que Una vez que iba con mi mamá en el carro Y llevaba un mi cuadernito Ajá, ajá Y cabal oyendo una canción Como que Y mi mamá me habló de un tema Y Se me vino a la mente Entonces hay veces que Cualquier cosa que se me viera a la mente Lo escribo Y ya después como que Ordeno las palabras Y lo convierto en una canción Y por ahí escribiste en servilletas Como los publicistas Que se les ocurre algo Y agarran lo primero que encuentran Y se escriben No, eso sí no No tanto No escribiste en la palma de la mano No, eso sí no ¿Y el pianito qué? ¿Cuánto? ¿También en tu cuarto lo tenés? No, eso sí está en otro lado de mi casa Ah, ya Entonces recibí clases de piano Cuando era más chiquita Como a los 4 años Hasta los 13 ¿Desde los 4? Sí ¡Wow! Pero ya se me olvidó un poco la verdad Sabe todo de la música Desde los 4 años Todas las notas musicales Etcétera Sí, más o menos Ah, me parece Bueno, hablando Viendo el video de Saturday Vimos un montón de cosas Entre ellas graffiti Y vas en el carro ¿Qué fue tal vez lo más Lo más difícil de hacer esta producción? Lo más difícil fueron los efectos visuales Porque hay una parte en donde me cambio de ropa en un segundo Entonces tenía que hacer la misma marca Si ponía el pie derecho Tenía que hacer el mismo pie derecho O la misma mano Entonces eso sí fue un poco difícil Entonces lo repetí como 10 veces la misma toma Para que saliera igual Entonces... ¿Y lo más fácil? ¿No parece? Lo más fácil fue estar con mis amigos La parte final que tal vez yo estoy... Ajá, donde están todos bailando Son tus amigos Otra vez O sea que sí tienes sus amigos Y sí los he seguido Sí Todos bailando y siempre la apoyan en los videos que se filman Y tú recibiste clases de danza o algo así ¿No? Sí, recibí hip hop y recibí jazz Y el año pasado traté ballet pero ya era muy grande Entonces estaba con pulgas como de 6 años Y ellas se estiraban así Y yo... Y ahora le cuesta más Haciéndolos Felicidad Yo no podía Ya casi que me volía la espalda Pero si te toca que escoger en todos esos ¿Cuál te gustaría más? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el...? El hip hop tal vez Si te gusta La verdad es que me gustan todos Y porque en el hip hop puede poner sus canciones Y hacer ahí una coreografía Entonces... Se aplica más Sí, se aplica más Los movimientos y todo eso Sí, me parece, me parece Kim Bueno, tenemos ya algunas personas que han estado escribiendo en el Facebook Pero vamos a ir a un corte rapidito Entonces vamos al corte y al regresar Vamos a empezar a hacerle las preguntas a Kim De todos los que ustedes han estado escribiendo en el Facebook.com Diagonal Música Registrada Vamos a ir a un cortito Ponemos una pausa pero ya volvemos entonces Me parece, me parece A ver, vamos Allá es Kim Lu Estamos de regreso con Kim Lu Aquí en Música Registrada Edición de Martes Ella es Susana Martínez ¿Verdad? Ella es Kim Lu Oh yeah Que nos acompaña hoy Cantante guatemalteca Ella produce también Ella escribe Y me llega, me llega Es una cajita de sorpresa la chica ¿Verdad? También cocina Kim, ¿hay alguna manera que la gente se pueda comunicar contigo? Por ejemplo, para dar las páginas de Facebook Twitter Sí, su celular es 40 años No No Te va a venir a pegar los novios Porque no sé si tiene Pero su papá te va a venir a pegar Quería ver su reacción a ver qué decían No, son mentiras En el Facebook estoy como Kim Lu TV Es una fanpage Entonces solo le dan like Y ya Me llega Sí, es más fácil Y de ahí estoy en el Twitter como Kim LC 90 Que sí utiliza su Twitter No como yo que estoy todavía tratando de aprender Sí lo usas bastante Lo uso bastante Incluso cuando fueron los Oscars ahorita el domingo Dos de mis amigos me decían Kim para allá Ya todos tenemos televisión para ver los Oscars Ya no pongan nada Bueno Repitamos el Twitter para que la gente te pueda seguir Te pueden seguir todos Todos, todos los que quieran Es arroba Kim LC 90 Arroba Kim LC 90 Está fácil ¿90? ¿90? ¿90? No sé ¿90 por qué? 90 porque nació en el año 90 91 porque no sé por qué Ya había el 91 ¿90? No, no está bien Está cerca del 91 Sí Se vale ¿Verdad? Se vale Es que ella quería poner el 91 Pero no la dejaron Porque los de Twitter Hay que llamarle la atención a las señores de Twitter Que de repente te las llevan Y de repente vos estás en el Twitter Y sale la ballenita Y decís ¿Qué está pasando? No puedo postear nada Pero sí Es un momento de repente Así como cuando no puedes postear lo que querés Bueno a mí no me ha pasado Porque todavía no se salen en el Twitter Tal vez por eso Esa ballenita A ver Kimmy por aquí Eric Eliezer dice Me gustaría que le pregunten a Kim Lowe ¿Cómo es la vida de un artista? Pues la mía es muy normal A la de todos La verdad Soy una persona muy sencilla Me levanto tarde Huevoneo Eso no es muy sencilla Hay gente que me levanta Bueno sí Eso es cierto Pero la verdad es que soy como todos Al suave Al suave Vas con todo Hacer las cosas normales que hace una persona Sí Común y por ese Salir con mis amigos Sí Sí Digamos un martes Hoy es martes Como artista Yo creo que la pregunta era Será que vive como artista Kim Lowe que de repente Traigan mis uvas Ajá Y tiene eventos No, no, no Mentira 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 Siempre van a decir eso los hijos Por eso es que está aquí Haciendo esto Aquí tenemos saluditos Para la mamá También de Kim Lowe Sí Que nos está viendo Nos está dando los chismes Encantando el tibua muy bien Bueno No, pero Pero cómo O sea Contanos algo Algo que tengas O no tienes nada normal Que por ejemplo Ahí es como Ay sí Pero esto sí lo hago Esto no Por ejemplo Tal vez ahí la gente no sabe Pero a mí me toca que cocinar Me hace todo Porque vivo sola Entonces Por ahí la gente dirá Ay, la su no sabe cocinar Pero sí La sube sola Y cocina No sé Mira, a vos Porque te vas a casar Pero te van a cocinar Pero por ejemplo No, yo digo Entonces por ahí hay gente Que tal vez dice Eso chava no es Saber ni siquiera cortar Sabemos que en tu caso Pues sos chava Pero algo que tal vez Que crees Hasta agarra el cuchillo así A veces no se imagina Que tú puedes hacer Y que lo haces Y que lo haces constantemente Y que para ti es algo normal Y la gente Cuando tú lo decís Duda que lo hagas Y es como Ay, mentira Está re difícil Tu pregunta La verdad no sé Que contestar Vos que no haces nada Ah, perdón Pensé que era para mí la pregunta Pero por ahí ya sabemos Que pide las cubas Ah, bueno Sí, sí, sí Para que la gente no crea Que soy un adivin Y nada Voy al mercado Así Acá te ir al mercado La verdad De verdad Y qué te gusta comprar En el mercado Cuando vas Mango Mi bolsa de mango Y tres quetzales Para comértela ahí mismo Ajá Colimón y pepita Ah, qué rico Casi va Ay, a mí me encanta Y voy en pants y tenis Así Cero O sea O sea ¿Qué días vas? I take it easy No, no digas Todos los días Bueno, no, no todo Independientemente Bueno, ya ven Tenemos cosas Tenemos cosas normales Aquí la chica Nos está contando Sí, me parece Ya brepe por aquí El difunto brepe ¿Verdad? Bueno No se ha muerto Yo no lo he visto Pobrecito Pero bueno Tenemos más preguntas Más preguntas Que han posteado ahí En la página Dice por aquí Te gustaría hacer Una participación Con alguien Con Charlie Bryant Dice aquí Ahorita que lo mencionás Voy a hacer Una colaboración Con Catuz Que nos está viendo Ahorita Así que la más Un saludo a Catuz 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 Ah, está bien Él estuvo Con Proyecto Suburbia Ajá Entonces vamos a hacer Una fusión de géneros Proyecto Suburbia En the house Gracias Es cabal Que va a decir Hay una fusión Entre lo mío Y lo de él Entonces va a estar Muy interesante Sí, va a estar Interesante A ver Por aquí Giovanni Escalante Dice Me encanta la canción Y no digamos el video Te ves linda Dice Ay, gracias Y pregunta Que si tienes novio Eh, no Así va Así la tiré No, no Estás en Twitter De una A ver ¿Será que puedes repetir Tu Twitter Para la gente Que lo está preguntando Por ahí Yo creo que Alguien como tú Que pues quiera No tiene que estar En tantos medios Públicos Y demás Ah, es un poquito difícil Por ahí Si son muy celosos O por qué No tenés novio No tenés tiempo Ahorita Para eso Eh, la verdad Es que no O sea Tal vez sí Pero no sé Si me aguantarían Tal vez No porque sea muy Enojada Ni nada Si se ronda la carita Dulce Por como Como voy A veces tengo entrevistas Inesperadas Y entonces Y sí No De repente sí Y de repente Tengo que ir al estudio Porque se me ocurrió una idea Y quería que entramos al cine Y entonces No, no No funciona Estoy feliz soltera Ah, va De verdad Yo creo que esto Es lo más importante Porque si tenés esa paz interna Ya después la podés Ya después la podés dar En cambio Si estás esperando Algo es más difícil A ver Paco Castellano dice De entrada ya voto Por el video De Kim Lu Dice Producción Que no aparece Mail in Guatemala Dice Me invitaste A tu próximo video Dice Claro que sí Eso se podría Bueno O la pregunta tal vez Es cuando tenés una producción Supongamos en tu página de Facebook En tu página de Twitter Pones ahí Mucha Estoy produciendo ahorita un video Tal vez haces una invitación O no Todavía no la has Ahorita para la canción de verano Necesitaba como ideas Porque no sabía de qué hacerlo Entonces en mi página de Facebook Les pedí a mis fans Que me dieran ideas Ah, qué bonito Incluirlos un poco en la canción también Me parece Qué lindo Entonces es una canción de todos Es una canción de todos Kim Lu con todos sus amigos Con todos los amigos Para este verano 2012 Ahí está Me parece A ver Kim González Kevin Kim Digo Kevin González dice Arriba Kim Arriba Guate Así que muchísimas gracias De verdad A todos los que están aquí En sintonía Y Pablo Azajan dice También fue Sergio Valenzuela El director Dice De Saturday no Pregunta Ese fue Giancarlo Hernández Ah, ok Que también es creativo Excelente Con él vamos a hacer Otros videos Por ahí viene un blues Entonces ¿Un blues? Sí, un blues ¿Vas a salir con tu guitarra y todo? ¿Cómo vas a salir? No, porque la guitarra no la hace tocar Pero vas a salir así con todo el flow Entonces va a ser Es una idea De esta idea ya la tengo Entonces va a ser un poco medio oldie También contando la historia De lo que trata la letra Entonces van a haber cambios Yo un poco más grande Después yo joven Que me gusta Va a ser una minipelícula Va a ser una minipelícula Va a ser una minipelícula Una minipelícula Jimmy ¿Cómo podemos darle la oportunidad a la gente? ¿Quieres que lo hagamos con llamadas? Miren qué bonito Mucha nos trajo disco Y viene completo el CD No hay solo una Son todas las canciones Así que si les gustó ¿Qué te parece si después de presentar este video Vamos a estar recibiendo llamadas Y a las personas que digan Que digan Kim Lu No, que digan tres Que digan tres canciones ¿Te parece? Tres canciones de Kim Lu Le vamos a estar dando el CD Y no se vale repetir Así que la gente inteligente puede googlear Tres canciones de Kim Lu O a la página ¿Cuál es qué página? www.kimlu.tv Ahí está Saturday fue la que vimos Vimos también Dance All Night Ya solo les queda una por averiguar ¿Verdad? Ya las dijiste No, solo dije dos Solo dije dos Y son tres La que tenemos Puede ser yo Set me free Pero todavía no Todavía no Ustedes Ustedes llamen No sean tampoco Vamos a irnos con este video Creo que es el segundo video Que tú hiciste ¿Estoy bien? Sí Sí, sí, sí Vamos a poner este rapidito Para que también escuchen un poquitito De el segundo video de Kim Lu Este es el de You set me free Sí, ¿verdad? Ah, ese fue el primer video Ah, ese fue el primer video Ese fue el primer video Ese fue el primer video Está bien, está bien Está bien ¿Y qué palabras te vienen Cuando te mencionamos ese video? ¿Qué fue el primerito? ¿Alguna anécdota? Así como Antes de presentarlo La canción es de un desamor Ajá Ya, esa será Ya estabas pasando por eso Sí Mucha te vas a casar Mentiroso No, pero yo no se preguntaba aquí Pero sirvió de inspiración O sea que Sí Sí, verdad La cosa es sacar lo mejor De todas las situaciones Que nos va a la vida De las historias De Kim Lu Aquí en Música Registrada ¿Verdad? Ahí sí se echó su bailadín Sí, verdad Sí Pero vamos Hasta así el Vamos rapidito Un corto Porque si no Nos va a dar tiempo después Para que la gente llame Y se pueda ganar el CD Así que vamos a cortar rapidito Y ya volvemos con más Y por supuesto con más de Kim Lu Eso, 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 eso Estamos al aire En vivo y en directo Ella es Kim Lu Ella es Susana Martínez Yo soy José Lara Esto es Música Registrada Kim Había prometido que le sigas A mandar un saludo A los de Jocote Nation Ah, sí Mira que chilerambi Y playera Yo sé, está buenísima ¿Te llega? Sí, me llega ¿Verdad? Buen concepto Come chucho Así que por favor Decirle ahí a los de Jocote Nation Que lo pueden conseguir en Morena ¿Qué? ¿Qué les manda saludos? Bueno, les mando un saludo A los de Jocote Nation Buen trip Y la camisa está excelente Yo quiero una ¿Y qué crees que llega? La tuya Así va Sí ¿Y como qué se te ocurre Que podría decir la tuya? Así como Estoy soltera Soltera, no gracias Después los digo No te me acerques No gracias Rosario, no tengo tiempo Me parece Kim Me crees Dame cinco El rosado A ver Le quiero recordar La gente 22 22 87 00 Ahorita van a poder llamar Para poder decir Tres nombres De las canciones Tres Tres canciones De Kim Lu Ya no digo los nombres Que me regañan No Si ustedes se lo saben Se pueden llevar el CD Está autografiado Y mientras tanto Por aquí te cuento Que Eric vuelve a decir Me gusta Kim Lu Me dice Porque es famosa Chistosa Normal Y guapa Dice Yo creo que se merece un besito Un besito Sí Y de cuánto cuesta el disco Dice Eric Si te sabes tus canciones Te lo puedes llevar gratis hoy ¿Verdad? Sí Igual lo pueden descargar también Si no lo quieren comprar Totalmente gratuito En mi página Ah En tu página ¿Qué es? www.kimlu.tv Y también está en iTunes Y en Amazon Más fácil no se puede Más fácil no se puede Mira que ya lo está descargando Yo de una vez Ya estoy descargándolo A ver Yo les cuento Que mientras tanto Kim Nosotros tenemos el Versus Ya escuchaste un poquito De lo que esto significa Que es un video Que es José Con cada uno Que escojo yo Que es el que siempre gana Y No Kim Kim me apoya Yo estoy seguro Que me apoya Y en esta ocasión No Todavía la está pensando Así como Y en esta ocasión Ya tenemos Video ganador José Lamento informarte No me digas que Adel Vamos a poner Mi video Gracias a toda la gente linda Que va a tocar mi video Mua 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 ¿Te gusta el video de Adel O te gusta Ella me encanta Adel Perdón José Pero No, no, no Es que la verdad Que sí Tiene mucho Tiene mucho talento Ahí la patoja Y se ganó un montón De Grammys Esa es una prueba De que sí Tiene ahí Lo de suyo Y es re jovencita Además soy tu amiga Kim Y en esta me llega Que sale con toda una banda Sale con toda una banda Sonora En una casa de ópera También Entonces la verdad Que el video está muy bueno Yo también lo quería ver Aunque el saludo Para Jessy y Joy Que nos miran Allá en México En internet No nos están viendo Yo les dije Que iba a poner su video Y nos vieron Se los posteé en el Twitter Y me dijeron Te vamos a ver Entonces sí Buena onda Ahora sí Si quieren una colaboración Llame Ahí está Ella es Kim Blue De Guatemala Quien quita Imagínate Jessy y Joy Y Kim Estás hablando Porque no tienes Que pongan mi video Vamos a ponerme ahora Este es Adel Le vamos a poner a Pitu Pero antes Ahí está David Y hay varias personas Entre ellas está André También que quieren Que por favor Les mandes un saludo Y un besito Sí Por favor ¿A quién es? A André A David ¿A quién más está por ahí? A André André en especial A André A David A Abner A Carlos A Juanito Un besito Y un saludo Bueno Vamos a poner ahora El video Ganador Un pedacito Para volver Y ya despedirnos Así que esto es Adel Vamos a verlo rapidito Bueno Ahí está Mucha Se te falló Bien Qué buen video Por aquí tenemos ya Vean las personas Que han estado escribiendo En el Facebook Muchísimas gracias A todos ustedes Pregúntale aquí Tiene rivalidad Con Fabiola Roda Dice por aquí A ver Que le pregonden Por las redes sociales No Yo creo que todos Se apoyan Entre todos ¿Verdad? No Sí No Ella tiene una voz Demasiado linda La verdad Y la verdad Es que no la conozco Entonces Pero siempre hay Siempre hay personas Que inventan Entonces Pero no Que les gusta Porque le da rating Dices tú Que le da rating Dice por ahí Mira Y una pregunta Hablando de Porque dijiste Que vas a hacer Una colaboración ahorita Pero con quién Te gustaría hacer Una colaboración Más Con quién más Con Sofía Comparini Sí Que también Estamos hablando Con ella Eso